Música Amigos, que tal? Buenas tardes, como están? Aquí ya estamos a domingo y les decimos buenas tardes porque ya es mediodía por acá hoy nos levantamos tardísimo, desayunamos tarde vean, aquí está la princesita y pues aquí estamos echando flojerita en casa, mi don sin rostro aquí está en el sofá acostado ¿verdad mi don sin rostro? Saluda, buenas tardes buenas tardes y bueno amigos, como ya es mediodía ya es casi la hora de comer, perdón por empezar tarde, pero es que no me voy a bañar andaba yo toda así apagada ah, por cierto, ¿saben a qué hora llegó don sin rostro ayer? ¿a qué hora llegaste papá? hoy en día es la noche la noche es la noche llegó a la una de la mañana mi don sin rostro y luego todavía me dijo que se iba a ir a comer ramen y no comió ramen, el señor se fue a un restaurante a comer bien rico no, no, no vean, mi don sin rostro regresó ayer y está no, nada es que mi don sin rostro regresó ayer y andaba ya borrachito entonces llegó y dice que yo tenía cara de borracha y que yo hablaba raro le digo, pues el borracho eres tú yo hablo raro porque me duele la garganta la verdad pero de ahí a que yo estuviera borracha y no me creía y qué tomaste cerveza? me estaba revisando el refri para ver si me había tomado el caruga porque no me creía que no estaba borracha ustedes creen y hasta hoy me sigue preguntando que qué me tomé ayer en la noche yo no bebo alcohol papá ¿juntó? ¡juntó! don sin rostro casiné que está loquito, ¿verdad? el borracho era él y dice que yo era la que me veía borracha yo estaba borracha pero de sueño de esperarlo no, pero se portó bien se portó bien papá, ¿hace malo? ¿hace malo? ¿hace malo? ¿hace malo? ¿hace malo? ¿hace malo? es cosas malas hacer algo malo ¿hace malo? ¿hace malo? es la negación de ¿hace malo? ¿hace malo? es hacer ¿hace malo? es no hacer o sea que él no hace cosas malas o no se porta mal más o menos es lo que quiere decir así que la palabra del día de hoy ¿hace malo? ¿hace malo? ¿hace malo? ¿hace malo? ¡hace malo! ok, te creemos jajaja ya, más un poco ajá Ruthi-san ¿hace malo? ¿hace malo? ¿hace malo? ¿hace malo? ¿hace malo? ¿hace malo? o sea que no estar borracha yo no estaba borracha yo no sé don sin rostro ¿de dónde saca que yo andaba borracha si yo ni tomo alcohol? y bueno amigos ¿saben qué? como ayer este comimos taquitos pues nos sobró masita y nos sobró carnita y todo eso así que ahorita al mediodía vamos a comer tacos pero como ya es mediodía entonces ya los vamos a preparar y los vamos a comer vean el guarico ¿qué trae ahí el guarico? mi paleta de tamarindo me la robó otra vez y anda comi, comi, comi ayer todavía le pensaba para comerle a la paleta pero ahorita anda encantado con la paleta y bueno amigos entonces vamos a comer taquitos otra vez gordos 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 vean ya estamos comiendo aquí mi don sin rostro con sus taquitos que le preparamos muy bien muy bien eso los hice yo y ahorita Yurika también está comiendo muy bien y ahorita los míos y a guarico bebé pero guarico bebé no va a comer tacos él va a comer tacos pero de alga marina y pues ya terminé de comer amigos me comí 6 taquitos comí coca pero al quinto taquito ya estaba super llena ayer si comí como 8 creo o 9 es que ayer si tenía mucha hambre mucha hambre pero hoy ay no amigos me comí 6 y créanme que siento que comí de más o sea el último taquito no me lo debía haber comido porque ahorita me siento así un poquito como demasiado llena que si me ponen otro taco ya no no más mira está escupiendo toda la comida bueno amiguitos pues como ya terminamos de comer apenas son las 2 de la tarde me voy a poner a editar el videoblog de ayer sábado que ayer lo empecé a editar pero no lo terminé así que ahorita lo voy a terminar para subirlo para que ya no me regañen no muchas gracias amigos siempre por la paciencia porque a veces me tardo mucho subiendo un vlog en verdad muchísimas gracias por esperarme y bueno entonces me voy a apurar para que ustedes puedan tener el videoblog de ayer estamos aquí afuerita con mi bebé aquí está el otro bebé me voy a apurar 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 amigos que creen me siento mal ya devolví el estómago una vez ya no soy orgullosamente mexicana esos tacos me cayeron mal amigos aquí aquí siento todavía los tacos y me siento mal todavía tengo agruras me siento mal ¿qué fue? ¿qué le echaste a mis tacos papá? en serio que me siento mal nada más de pensar en comida ya ya también me equivocó ¿por qué? eso es papá mamá mamá que te hiciste ¿no? sí me equivoqué eso es papá me cambiaste sí eran para papá esos tacos malos no para mí y pues ahorita pues vamos a preparar la cena ¿qué hora es? ya son las ya van a ser las 7 de la noche amigos son las 6.45 de la tarde y pues yo no creo cenar pero hoy vamos a hacer somen que somen también es como parecido a la soba o sea quiero decir que se come frío también es comida fría entonces eso es lo que vamos a hacer el día de hoy yo no creo comer pero ellos sí así que vamos a preparar vean amigos este es el somen esto es como parecido a la soba o sea no tiene nada que ver con la soba porque el sabor es diferente pero me refiero a que vienen los tubitos igual que la soba y esto es el mismo procedimiento que la soba lo ponemos a hervir en agua después hacemos nuestro suju que es la salsita que les enseñé en el video de la soba y se come frío vean ya estoy hirviendo mi somen este somen la única diferencia es que este nada más se deja la lumbre como dos minutos y medio la soba si necesita más tiempo este menos también sabe muy rico y ahorita voy a cortar jamoncito pepinillos ah ya ya está listo mi somen el somen también lo lavamos con agua fría y después lo ponemos en nuestro plato así en rollitos como les enseñé con la soba amigos se hace el mismo procedimiento vean ya les he dicho que a mí los rollitos no me quedan muy bien amigos pero bueno hago mi intento ya quedaron mis rollitos a mí Esto es como una de las bebidas, es muy delicioso Vean, el sobe se come con la salsa parecida a la soba Nada más que nosotros el día de hoy le agregamos jamón y pepinillos Y sabe delicioso amigos, muy rico La verdad es que a mí me duele el estómago y me sentía muy mal Pero esto al estar frío con los pepinillos como que me está cayendo Voy a comer nada más un poquito, pero está delicioso Sapari, fresco, muy ligero Y estamos comiendo sashimi de Ika con shoyu y wasabi, está muy rico también O sea, al mediodía como tacos y en la noche como calamar crudo ¿Cómo? Soy una mexicana rara, lo sé ¿Qué tal amigos? Ya terminamos de cenar Yo sin querer queriendo, cené bastantito O sea que ya comí bien Aquí está mi princesa y ahorita le acabamos de poner un hilito a esta tarjetita ¿Qué creen que sea? Como pueden ver, aquí dice estatus O sea de estado Y aquí tiene 18 de julio 19, 20 Aquí tiene todos los días del mes hasta agosto Hasta el 31 de agosto Esa tarjeta es la tarjeta del radio taizo ¿Qué es el radio taizo? Es el ejercicio matutino Yuri, aunque no vaya a la escuela En todas las vacaciones tiene que salir a hacer radio taizo El radio taizo se hace a las 6 y media de la mañana Así que Yurika, aunque esté de vacaciones Todos los días se tiene que levantar súper temprano Y cada que hace radio taizo, ahí le ponen un sellito Y tiene que hacerlo todo durante todas las vacaciones Así que aquí en Japón los niños no tienen tiempo de flojear en las vacaciones tampoco amigos En serio que pobrecitos Yo en vacaciones me levantaba hasta las 11 Y Yuri-chan mañana a las 6 dice que se va a levantar para prepararse Y a las 6 y media ya estará haciendo radio taizo ¿Te amo radio taizo? ¿Tais que eso? Ya A Yuri le gusta hacer radio taizo, ¿verdad? ¿Qué es eso? Para eso es la chamoltrufia Y yo esos ejercicios de radio taizo los hacía cuando trabajaba con los japoneses en México Porque ahí en la oficina antes de comenzar con el trabajo Todos teníamos que salir y hacer ejercicio Lo único que no me gustaba es que siempre nos hacían poner casco aún para hacer ejercicio Y luego uno se agachaba ¿Y cómo iba uno a poder hacer ejercicio así? Ay no, eso era lo único que no me gustaba Pero siempre hacíamos ejercicios A ver si después yo les grabo como hace Yurika ejercicio en la mañana Pero amigos, mañana no creo eh Porque... No creo levantarme temprano mañana Ah, a mi don sin rostro Don sin rostro, ¿te vas a levantar temprano esos días o no? ¿Yo? Sí Dice que él tampoco va ahí Amiguitos, ¿qué creen? Ya son las 11 de la noche y aquí todos ya están durmiendo Menos yo apenas me voy a bañar ¿Y saben qué? Me duele la garganta ¡Horrible! Yo no sé si fue el somen frío, la coca que me tomé hoy al mediodía No sé, pero me duele la garganta Ojalá y sea pasajero Porque mañana queremos salir a pasear un rato La verdad no sé qué tan largo vaya a estar el vlog de hoy Porque como ustedes han visto estos días No hemos hecho la gran cosa Hemos estado aquí en casa Pero como siempre amigos Les agradezco muchísimo por acompañarnos día con día Hasta aquí voy a despedir el vlog del día de hoy Les mando millones de besos amiguitos Los gracias por todo Se me cuidan Que Diosito me los bendiga mucho Y nos vemos para la próxima ¿Ok? Bye bye Hola Ruti Mi nombre es Fernanda de Tabasco Y bueno me gustan mucho tus videos Saludos a Don Sin Rostro, a Yuri, a Warico Y por supuesto que a ti Y bueno muchas gracias por compartir tus videos Son lo mejor Bye Hola Ruti Soy Nibla Rabo de Argentina Y te mando muchísimos besos Me encanta tu video Y en especial a Don Sin Rostro Aquí está Don de Warica Kun En especial a Don Sin Rostro Que le gusta una banda japonesa que se llama Gley Que a mi también me encanta Pero no hay nadie que conozca aquí Ah, y mi mamá te quiere mandar un mensaje A ver Hola Ruti Te mando un saludo de aquí de Argentina Te sigo todos los días Estoy acá con mi bebé Warica Kun Igual que el tuyo inquieto Eh... Saludos Te mando un saludo Y buscame un novio japonés Jajaja Hola Ruti ¿Cómo estás? Yo soy Delia y soy de México Quiero mandarte un saludo a ti y a tu bonita familia allá en Japón Quiero decirte que tus videos son divertidos Y nos enseñas siempre cosas de Japón Gracias por eso Cuando estoy aburrida o triste los veo y de verdad me hacen reír Me reconfortan mucho Bueno les mando besos y abrazos a todos A Don Sin Rostro A Yurika Al Pequeño Travieso Y a ti sobre todo Muchas gracias Ruti Adiós Hola Ruti ¿Cómo estás? Espero que bien Esto es un saludo desde acá Desde Colombia, Medellín Ay... Y... ¿Qué opino de tus videos? Que tus videos son muy chéveres Que Japón es un país muy bueno para vivir y para tener empleo Y me gustaría estudiar y tener empleo de cine y televisión en Japón Entonces... Yo quiero saber si tienes un video del empleo Cómo conseguir empleo y trabajo Perdón por mi lengua Hablo así Y... Ya... Solamente es esto Mandarle un saludo a Wondonguariko Que es... Él es el niño más kawaii, más lindo del mundo O sea... Con esas cositas Me da unas ganas de vestir poslos y todo eso Y... Chao